Mis respetos, en el padre de todos los eventos de hoy, Emanuel! Ella tiene doce años, es un mes mayor que él, vergüenza la inocencia, lo hacen escribir tal vez, como hacen los mayores, hoy dos rosas te compré, yo no sé si sirven de algo, se hizo tarde y ya lo es, para que nadie las viera, me trataba de esconder, cuando vinieron conmigo, me has llegado y sin conmigo. Mira yo me convierto en su rea azul, en esta promesa solo te, para tocar tu mano y no me atrevo todavía, todo no importa, Si tú, me miras yo me convierto en rea azul, me hice una promesa hace unos días, para tocar tu mano y no me atrevo todavía, Y de pronto llega el viento, a tocar en mi balcón, el silencio sabe a estrellas, las estrellas al reloj, Es de lo que marca el tiempo para que te vuelva a ver, y solo sea un momento, un instante puede ser, No importa, si tú, me miras yo me convierto en su rea azul, me hice una promesa hace unos días, para tocar tu mano y no me atrevo todavía, ¡eh! No importa, si tú, me cambie a mi balcón, el gobierno por lo que nos atrae, Y de pronto entra al reviso todavía, ¡eh! ¡No! Ya! 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 ¡Quién granular você te cultivó, me examische la primavera! Me dirás yo me convierto a todos Vencer a promesas yo no te Para tocar tu mano yo me atrevo todavía Vencer a todos si tú Me dirás yo me convierto en un rey azul Vencer a una promesas yo no te Para tocar tu mano yo me atrevo todavía No importa si tú No importa si tú Me dirás yo me convierto en un rey azul Me dirás yo me convierto en un rey azul Me dirás yo me convierto en un rey azul Gracias por compartir su corazón con nosotros Quiero que sepan que están todos subidos en el escenario Y que están dentro de mi corazón Muchísimas gracias por el cariño Por el aplauso Por tantas canciones Por tantos gritos Por tanto tiempo juntos Seguimos cantando ¡Venga! 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 Para las preguntas Y nos une una canción Los amores imposibles Nunca encuentran solución Tengo flechas en el pecho Y en la mano el corazón Tengo herido el pensamiento Que se pierde entre tú y yo No sé si es bueno honrarte Y quedarme con tu ausencia No sé si es mejor mentirle Sin querer a mi conciencia Si te encuentro en otra vida Ya no vuelvas a esconderte Ay, te dejo una señal En el camino de la suerte Eh, 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 eh Si te busco y no te encuentro, vuelvo a buscarte otra vez No sé si es bueno olvidarte y quedarme con la duda De saber si son tus besos el remedio pa' mi cura Si te encuentro en otra vida, no te olvides de quererme Guardo un poquito de ganas pa' juntarlas con mi suerte Eh 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 No sé si es bueno olvidarte y quedarme con la duda De saber si son tus besos el remedio pa' mi cura Si te encuentro en otra vida, no te olvides de quererme Guarda un poquito de ganas pa' juntarlas con mi suerte Eh, 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 eh Eh, 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 eh No separarás las preguntas si nos une una canción Si lo nuestro es imposible, búscame después del sol. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Open it! ¡Yeah! ¿Todo bien? ¡Sí! Vamos, dale. Aquí estamos, en el padre de todos los eventos. ¡Sí! 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 Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies Así como la rata Pasa la flauta Déjame Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Que ya siempre importa Toda plana, cada mañana En el diario de mis penas ¡Ven, ven, ven! ¡Más fuerte! Se enciende Lo que vea Se va por ahora Yo que sé dónde va a venir Todo está mal Yo que sé dónde va a venir Yo que sé dónde va a venir Yo que sé dónde va a venir Escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice por placer Por hacer Que un día me rivalice Yo ya dejé atrás de un 20 Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a transformar Con tu ciudad más viviente Me entiende Me plantea Allá arriba Me entiende Yo que sé dónde va a venir Yo que sé dónde va a venir Yo que sé dónde va a venir Yo que sé qué dónde va a venir Um, tú, tú, tú Siempre igual, siempre está todo mal Y siempre crees que eres tú, siempre tú Siempre igual, siempre está todo mal Te entiende, tú canteo Te entiende, tú canteo Te va a poner Yo pensé que eres tú Siempre igual, siempre está todo mal Yo pensé que eres tú Y siempre igual, siempre está todo mal Y siempre igual, siempre está todo mal Yo pensé que eres tú Y todos está mal Siempre sea Yo pensé que eres tú Yo pensé que eres tú Y siempre está todo mal Que chica no e aún uno Que chica no e aún 21 Y todo está mal, siempre se va Yo qué sé, yo no soy de aquí No pasa por acá Mi chica de humo, mi chica de humo Yo qué sé, yo no soy de aquí Siempre se va Yo pensé en el sol de ti ¡Vamos, chica de humo! ¡Chica de humo!